Guapito Navarrete están ciertos los ojos me regalo estoy entregando los regalos toda esa alegría mi regalo miren me regalaron un regalo que bonito hola mis amigos suscriptores de mi canal de youtube Mutu Aventura El Salvador ahora nos encontramos mis amigos acá en las puertas vamos mis amigos para unas carreras de cinta ya van a ser la una y algo creo que es la una de la tarde y aquí estamos decirles mis amigos que vamos para esas carreras de cinta vamos a ver si se realizan porque ustedes saben que viene un huracán para acá para al lado de Centroamérica y pues no se sabe a qué hora se va a poner feo va a estar lloviendo y pues si se vamos a ver si se realizan y si se realizan nosotros se las compartimos porque vamos a ver si ellos pueden hacerlas debajo de la lluvia así que acompáñenme a ver este bonito video de las carreras de cinta de acá de las vueltas así que saludos y sigan viendo el video que esto comienza vamos a mostrarles lo que es el recorrido hasta llegar y vamos a mostrarles lo que son las carreras de cinta bueno como les dije aquí vamos vamos a ver si llegamos a lo que es la cancha dicen que por acá está yo no conozco también a dónde está la cancha pero la cancha de fútbol pero vamos a ver tenemos que encontrarla si no pues ya vamos a preguntar ya vamos a preguntar a dónde queda ustedes sigan viendo el video que esto va a estar interesante porque si se viene la lluvia vamos a ver si los jinetes pueden hacer las carreras de cinta si vamos a ver hola hola dónde queda la cancha allí donde van a ser las carreras de cinta bueno gracias bueno mis amigos ya oyeron por ahí es por ahí es vamos a mostrarles oh allí dice para la cancha cancha desde cancha los amates hola aquí para arriba aquí estamos en el municipio de las puertas qué bonito qué bonito ah no hombre si ya llegamos ya llegamos ya llegamos ajá qué bien qué bien ya llegamos a lo que es el el municipio aquí de de las vueltas aquí está la la cancha de fútbol qué bonito la verdad es por primera vez que les estoy mostrando este esta cancha mis amigos ya les había mostrado anteriormente lo que es el municipio pero no les había mostrado lo que es la cancha bueno vamos a seguir mis amigos vamos a ver que cómo se realizan ojalá que no se venga el agua así es que sigamos qué es yegua 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 preparándola ya para las carreras de cinta no tiene nombre ay aquel está queriéndole dar cerveza y aquí hay otros preparándolo ya del zapotal ya listo ya estuvieron en la cabalgata va y ahora van a acá en las vueltas a participar en las carreras de cinta ya y ayer participaron en las carreras de cinta ya ahí estuvieron ah qué bueno aquí están ya los jinetes mis amigos que van a participar ya en las carreras de cinta acá en las vueltas aquí estamos aquí estamos un día domingo ayer estuvimos en el zapotal en la cabalgata y en las carreras de cinta y ahora nos encontramos acá en la puerta qué bonito ya pues aquí los jinetes están preparando los caballitos ya para las carreras de cinta ahí viene otro ya listo aquí están los premios mis amigos que se van a llevar los jinetes qué bonito aquí estamos mis amigos en el municipio de las vueltas ya se van a ya van a comenzar a a realizar las carreras de cinta acá en el municipio ah qué bonito ah mis amigos el caballito que les digo yo siempre el caballo pintado miren es de nombre es de nombre damaso el nombre de damaso miren ahí está a participar en las carreras de cinta acá en el municipio de las vueltas vamos a ver cuántos premios ahora se llevan qué bonito vamos mis amigos en estas carreras de cinta que se van a realizar acá en el municipio de las vueltas qué bonito qué bonito aquí están nuestros amigos de chalatenango don jose luis serrano y qué es lo que qué es lo que se está poniendo don jose luis las polainas protegido el pantalón y las estacas también ah qué bueno y aquí está también Juan serrano con todo siempre participando en la cabalgata va bueno este es un apoyando verdad apoyando aquí a lo que es a los eventos pues sí de las comunidades acá porque pues ustedes saben que si los jinetes con los caballitos no se hacen presente pues no hay actividad y pues ellos siempre andan aquí apoyando en las actividades acá de lo que son las carreras de cinta las cabalgatas ahí están desde chalatenango ahora acá en en el municipio la puerta pues esto ya se está llenando miren qué bonito qué montón de gente decirle mi amigo que en esta ocasión pues no les voy a poder compartir imágenes con el dron porque no lo no lo traje conmigo porque está supuesto a que llegue una una temporada de lluvia acá como quien dice un huracán dicen que vienen por allá o es una tormenta tropical no sé la verdad es así es que estamos esperando lluvia así que vamos a ver como les dije en el principio vamos a ver si ojalá que no se venga la lluvia y si se viene la lluvia pues vamos a ver si los jinetes continúan y nosotros les seguimos mostrando qué bonito qué bonito bueno mis amigos ya la lluvia ya se vino vamos a ver esto se va a comenzar las carreras de cinta así que vamos a ver si se viene más fuerte pero sea como sea nosotros se los vamos a compartir aquí estamos para ustedes así que vamos a ver cómo los cómo va a salir estas carreras de cinta debajo de la lluvia qué bonito decirles que estamos esperando pues una temporada de lluvia es el huracán que viene acercándose a centroamérica o ya entró y ahí está nuestro amigo mojándose pero ahí estaba participar en las carreras ahí está siempre con todo hay que aquí estamos en el municipio de la Puertas allá se ha ido a refugiar a refugiar la gente así que sigamos les comparto cuando comience esto de las carreras de cinta ahí viene ya el primer en estas carreras de cinta y ahí va nuestro amigo Juan viene ya nuestro amigo José Luis Serrano desde Chalatenango vamos a ver el primero quién es el el que lo saca ahí viene el caballo parchado ahí está él fue el primero que sacó el primer premio ahí van más jinetes oh ahí viene tremendo jinete no lo alcanza ahí está otro estas son las carreras de cinta mis amigos y ahí viene ahí ahí viene nada carreras de cinta acá en el municipio de la Puerta mis amigos celebrando la repoblación la repoblación de acá de el municipio de la Puerta el municipio de la Puerta 18 jinetes hasta ahorita y lleva premio 19 jinetes 19 jinetes son los que están participando en estas bonitas cabalgatas y ahí viene nuestro amigo Juan con todo a todo galope y ahí viene nuestro amigo José Luis Serrano con todos otra primera bueno bueno vamos a seguir vamos a seguir y ahí viene nuestro amigo Salvador Benjibar a todo galope segunda wow ese mi amigo sí tremendo jinete tremendo jinete uuuh ese masito se lo lleva otro vamos a ver a hoy sí le falló otro y ahí viene y ahí viene a todo galope a todo galope uuuh a todo galope a todo galope a todo galope a todo galope de los que están participando o 19 jinetes más bien dicho creo 19 jinetes que están participando en esta en estas carreras de cinta mis amigos acá en el municipio de las vueltas celebrando la repoblación ahí viene el poca sangre poca sangre poca sangre será que no tiene mucha sangre y ahí viene el último jinete eh y ahí viene nuestro amigo Juan Serrano con todo wow falló viene el papá José Luis Serrano vamos a ver vamos a ver hoy falló eh Salvador Benjibar con el caballo parchado esto ahí viene el jinete miren este es el jinete el jinete más grande que hay aquí pero con todo con el caballito ahí va el compita navarrete hoy si le falló hoy si le pegó con todo estas son las carreras de cinta acá en el municipio de la puerta mis amigos municipio de la puerta se encuentra de fiesta pues y en esta ocasión estamos compartiéndoles este bonito video de estas carreras de cinta ya que ellos están celebrando la repoblación hoy si le pegó miren y viene otro y viene otro son 19 jinetes los que están están acá participando en estas bonitas carreras de cinta de acá del municipio de las vueltas y pues decirles pues desde ayer nosotros estamos compartiéndoles desde ayer desde el zapotal allá en las carreras en las cabalgatas las carreras de cinta todo lo que se vivió ayer allá el día sábado día sábado 8 de octubre y ahora pues por supuesto estamos acá en en el municipio de la puerta compartiéndoles a ustedes miren este bonito evento estas bonitas carreras de cinta ya que pues a ustedes les gusta ver estas carreras de cinta nosotros hemos venido con esto de que estamos esperando mis amigos a que se ponga algo feo al clima verdad porque viene un temporal dicen de debido a la al huracán que anda ahí cerca aquí por Centroamérica ahí está vamos a seguir combatiéndole mi amigo y ahí viene Juan José Serrano hoy sí le falló y ahí viene nuestro amigo José Luis más conocido como Chepe Luis Serrano desde Chalatenango y ahí viene también el caballo parchado con Salvador Menjibar también falló ahí viene el compita navarrete con todo el chito navarrete vaya los chuchos les gusta jugar cuando pasan pero es peligroso que vayan a trompezar los caballos en los chuchos miren que bonito que bonito vamos a seguirle mi amigo ahí viene el pastor ahí viene el pastor porque le llaman pastor no sé si es pastor de alguna iglesia bueno sigamos sigamos ya creo que van como tres mano cinco ya wow wow usted se anda con los ojos bien abiertos ah que bárbaro copito navarrete ahí está el premio ah bárbaro y aquí viene también otro miren yo creo que ya lleva como ocho quizás je ah bárbaro que importante pues que bárbaro y aquí viene otro también con otros nombres y los premios van a ir rapidito mano estos han venido bien abiertos los con los ojos los han traído bien abiertos los ojos ah que bonito aquí estamos en las vueltas y ahí viene Juan Juan Serrano y ahí viene José Luis Serrano y ahí viene Salvador Menjibar con todo a todo galope acá en las carreras de cinta y acá del municipio de la vuelta miren a él le pusieron la argolla más bajita para que pueda agarrarla miren está el niño ahí va ahí va leo alas estas son las celebración de acá de las carreras de cinta de acá de el municipio de la vuelta celebrando la repoblación 35 años de repoblación que bonito que bonito en este ni siquiera la lluvia los detiene ya cuando los la pasión la tienen en la sangre ya ni la lluvia los detiene miren ahí viene acá ni la lluvia los detiene esto ostras guau no ves que ustedes han venido con los ojos bien abiertos este va a ser suyo de regalo vaya vaya vamos a ver pues jejeje otro compita navarrete se prepara en estos momentos miren la madera están entregando los regalos miren toda esa alegría vaya mi regalo miren ah que bonito gracias que bonito miren esta tarde y me regalaron un regalito miren Don Chepe Luis que bonito que bonito seguidamente y viene nuestro amigo Juan Serrano vamos a ver vamos a ver y se la lleva hoy si le pegó ahí viene Don José Luis Serrano vamos a ver de Salvador Menjibar con todo a todo galope a todo galope ahí se la lleva también guau ahí viene nuestro amigo Juan Serrano con un premio ya con una argollita a recibir el premio miren ya va a decir esta es un 10 ya la segunda pena bueno pero ya es algo acá nuestro amigo si ya lleva como unas 10 mira y va otra otra ya lleva como 5 va ya van como 7 7 wow bueno vamos a seguir vamos a ver recuerde que estamos celebrando los 35 años de repoblación y de las vueltas vaya le tocó la sombrilla este pueblo que venía de Honduras y que pues gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios pues por eso llegamos hay un nuevo premio ah y y ah y Lleva una Lleva el primer premio Vamos a ver Ahí viene nuestro amigo Juan Juan Serrano Con todo, a todo galope Hoy sí falló Por supuesto, nuestro amigo José Luis Serrano Vamos a ver Se le cayó Ahí viene Salvador Benjibar Con todo, a todo galope Con el caballo Este Salvador sí se la lleva toda Ya lleva como 20 quizás Wow Ahí va otro jinete Qué bonita están las carreras de cinta Acá en el municipio de La Vuelta Mi amigo, celebrando la repoblación 35 años De haber repoblado acá Lo que es el municipio Qué bonito, qué bonito Miren, y acá pues se había hecho presente La gente de acá Allá están en las gradas allí Viendo este bonito evento Qué bonito, qué bonito Y por supuesto a este otro lado También hay bastante gente Viendo este bonito evento En las carreras de cinta de acá Decirles, mis amigos Que ayer estuvimos en lo que es el Zapotal En lo que fue la carrera La cabalgata y las carreras de cinta También ahí en el En el cantón, el Zapotal Y por supuesto Ahora los encontramos acá Acompañando a los habitantes de acá De lo que son el municipio de La Vuelta En esta bonita celebración En esta bella tarde Lluviosa Por cierto Estamos esperando lo que es Unos chubascos Ah, qué bonito, qué bonito Y miren, por supuesto Aquí los encontramos con el Chele ¿Qué tal, mi amigo? Bien, por gracia de Dios Estamos aquí viendo Carreras de cinta Ah, ustedes ya lo han visto Aquí a nuestro amigo El guía que tenemos De acá, de la zona De acá, de lo que son Las Puertas Ahí está Ahí está, mi amigo Bueno, y qué le está pareciendo Lo que son este evento Pues está muy bien Está muy bonito Ah, qué bien, qué bien Aquí celebrando Los 35 años de repoblación De repoblación, verdad De repoblación Que estas fiestas de acá De lo que son La repoblación Acá en el municipio Las Puertas Qué bonito, mi amigo Espero que lo siga divirtiendo Acá Bueno, vamos a seguirles Compartiendo más de acá Ahí va nuestro amigo Chepe Luis Chepe Luis Cuidado, cuidado ahí Y pues, por supuesto Ahí viene el caballito Parchado Miren, tanto que les gusta Ver ese caballo A ustedes Está bonito el color Miren Wow, qué bonito, qué bonito Así que sigamos Sigamos en este bonito evento En este bonito evento De acá Que se está realizando En esta bonita tarda Ahí viene, miren Qué tremendo jinete Miren Qué bonito, qué bonito Y se volvió a venir el agua Mis amigos Aquí estamos En el municipio De las Puertas En estas carreras de cinta Pero ya está lloviendo acá Y nosotros seguimos Compartiéndoles debajo el agua Pero aquí estamos Miren Ahí va el jinete El más grande Y miren Ahí va nuestro amigo José Luis Con premio También, miren 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 Cuánto van ya, mi amigo Ya perdió la cuenta Ya perdió la cuenta Oh my god Bueno Felicidades, felicidades Mi amigo Y aquí estamos Mi amigo Debajo el agua Miren, qué bonito Qué bonito, qué bonito Acá celebrando Acá con nuestros amigos De acá del municipio De las Vueltas Los 35 años De repoblación Con estas carreras de cinta Ah, qué bonito Cómo ven Y aquí estamos Aquí estamos Miren Así es que Continuemos Continuemos Que esto continúa Y aquí viene otro jinete Ahí está No quiere No quiere el caballito Pero ahí viene otro Y aquí pues La gente Divirtiéndose Debajo el agua También miren Las chicas allá Debajo el agua Aquí viendo Lo que son las carreras Bueno, a ella Les da pena Salir en cámara Pero nosotros Seguimos acá Miren, ahí viene Wow Se la llevó También A Bárbaro Qué bonito La emoción Que sienten Los jinetes Verdad En participar En estas En estas Bonitas carreras De cinta Yo sé que Si alguno de ustedes Es jinete Pues va a saber Qué es lo que se siente Ahí viene nuestro amigo José Luis Y se la lleva Otra vez Hoy sí vamos a ir a ver Qué premio se lleva Ahí viene Nuestro amigo Salvador Benjivas Ahí va Vamos a ir a ver Qué premio Son los que El que se lleva Él Para compartírselo A ustedes Así que Sigamos Sigamos Miren Otro A Bárbaro Otro Yo creo que Este lo va a llevar Todo Y ahí está La gente Que se ha venido A disfrutar De estas carreras De cinta De acá De lo que sea El municipio Grandiosa gente De acá Celebrando Los 35 años De repoblación Que bonito Nosotros seguimos Compartiendo De acá Miren Aquí viene otro Jinete Con otro premio Miren Con todo Con todo Tomar Palma Ah que bonito Que bonito Que bonito Que bonito Debajo la lluvia Bueno Bueno Sigamos Sigamos Bueno y también Pues acá En este bonito día Se han venido Las chicas Acá a disfrutar De las carreras De cinta Debajo el agua Pero disfrutando De las carreras De cinta De la celebración De los 35 años De repoblación Ahí van Que bonito Que bonito Y acá está Nuestro amigo José Luis Que estaba Poniendo las argollas Porque Ya Ya se vean Refrescándose Aquí Divirtiéndose Este es un deporte Una diversión Que bonito Que bonito Es divertirse Bueno y nosotros Seguimos compartiéndole Más de esta bonita Celebración De las carreras De cinta Acá en el municipio De las vueltas Debajo de la lluvia Mis amigos Debajo de la lluvia Y ustedes saben Que estamos esperando Fuertes lluvias acá Así que nosotros Vamos a seguir Y ahí viene Juan Serrano Nada Ahora ha tenido Algo de mala suerte Este Juan Ahí viene Pero José Luis Sí José Luis Va con todo No falla Miren Otra Wow Ya lleva Como Como 20 O 25 Quizás Solo el y este También este Wow Estos tipos Si han venido Con los ojos abiertos Otra más Vamos a ir a ver El premio Vamos a ir al premio Miren Ahí va otro José Luis Otro Este José Luis Sí tiene Y dice que ese premio Es mío Miren 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 Otro Y hay otro Bueno Gracias mi amigo Gracias Ahí estamos Bueno y aquí estamos Mi amigo Seguimos Seguimos en esta Bonita Celebración Celebrando los 35 años De repoblación Ah que bonito Acá en el municipio La Puerta Mi amigo En estas carreras De cinta Debajo de la lluvia Ya que se aproxima Un temporal Por el Por lo que es El huracán Allí Aquí está Un amigo Debajo del agua También acá Pero disfrutando Verdad Disfrutando de esta Celebración No pues claro Ya me regaló Dos regalos Y lleva Otra Wow Y ahí va Nuestro amigo Salvador También Y otra Yo creo Que estos dos Entre estos dos Han llevado Todos los premios Wow Que bárbaro Que bárbaro Hasta que se la llevó Otra más Y Hoy si ya perdió La cuenta Ah bárbaro Y también el niño Miren Ah bárbaro Vamos a ver Si le tomamos Allí Se va a llevar Su regalito Muchas gracias Miren Y gracias Por participar Aplausos Para este niño Y también Este caballero Ahí está Miren Ahí está Una sombrilla Eso Vamos a ver También Salvador Otra más A divertir Esta tarde Y pues Que bonito Que bonito Sigamos Sigamos Artista Que nos va a divertir Esta tarde Aplausos Para este artista ¿Cómo te sentís? Bien Alegre Este Espero que Sigan eso Algo Hasta con esta ranchera Que voy a cantar ¿Alegre? Sí Eso Bueno mis amigos Y miren Ya se vino Más recia El agua Y aquí estamos Con nuestro amigo Juan Miren Ya está Aguantando agua Miren Que mojadito Y pues Esta es la diversión ¿Verdad? Este es lo que nos gusta Y es diversión sana Bueno Y otra Wow Ese es su papá Así es bueno Para esto Ah Que bárbaro Aquí estamos Mis amigos En En las vueltas En el municipio Las vueltas En esta celebración De los 35 años De repoblación Ellos están celebrando La repoblación De 35 años Mis amigos De ver repoblado Acá Y pues Con esta de las carreras De cinta Están celebrando La celebración De los 35 años De repoblación Que bonito Que bonito Aquí estamos Debajo de la lluvia Y no los detienen Para grabar Les holo Para ustedes Miren Aquí estamos Junto con nuestros amigos También Ya no Ya no ¿Verdad? No Ah Que bueno Que bueno Bueno Sigamos Sigamos Y les sigo Compartiendo más De acá Que bonito A todo galope En esta carrera De cinta Acá en el municipio De las vueltas Ya se puso liso Mi amigo Ya se puso liso Ahí viene nuestro amigo Juan Serrano Ya se puso liso Pero ahí él No deja de intentar Hasta que le pegó Hoy sí le pegó Hoy sí le pegó Ahí viene también Nuestro amigo Juan Quiere ir José Luis Serrano Ese le cayó Mano Wow En todas Le ha estado pegando Y ahí viene Ahí viene Ese la llevó Wow Ahora sí Mi amigo Ahora sí Otra Le pegaste Otra Bueno mis amigos Hasta acá Vamos a dejar Este bonito video De las carreras de cinta Acá en el municipio De las vueltas Ya que se vino Muy fuerte La lluvia Y también Yo creo que Ya van a parar También los Los jinetes En esta carrera De cinta Que se están realizando Acá En el municipio De las vueltas Espero que les haya gustado Espero que me lo compartan Espero que me le dejen Un like Y miren Andamos bien abrigados Porque ya ven Como está lloviendo Pero nosotros No nos para la lluvia Para grabarles a ustedes Mi amigo Esto es para ustedes Para que lo disfruten Aunque sea debajo de la lluvia Pero le grabamos Como ven Ahí estamos Bendiciones Saludos Motoaventura El Salvador